A la señora Rosario Mi reina querida hermosa, muchas felicidades Un abrazo a todos queridos abuelitos, queridas familias que vienen y apoyan No se imaginan lo importante que es la visita de la familia a los abuelos Ustedes no tienen idea la falta que hace Y si uno deseara cerrar los ojos, deseara cerrarlo de la mano del hijo o de la hija ¡Gracias!